Hola, ¿cómo están este día? Miren, lo que voy a hacer hoy es un ceviche de coliflor. Tengo poquita coliflor, voy a utilizar esta de color amarilla y morada. Nada más les quise mostrar para que la vieran, porque ya la tengo picadita, pero lo primero que tengo que hacer es descalfarla, es decir, pasarla por agua caliente. No cocinarla, solamente pasarla un ratito, unos 5 minutos, para que se ablande un poquito. Y pues lo que le voy a poner es como cualquier ceviche, tomate, apio, cilantro, cebolla, chile jalapeño, estoy poniendo, puedes poner serrano si lo quieres picoso. Yo le estoy poniendo bastante pepino, voy a hacer poquito. Y ya tengo aquí el limón, es poquito limón, ese es al gusto. Le voy a poner pimienta, orégano, esto no puede faltar, el clamato. Y si lo quieres picoso, puedes poner chile, yo le voy a poner pimienta de cayenne. Y eso es lo que vamos a hacer, como cualquier otro ceviche, mezclar todo, pero este hay que ablandarlo en agua caliente, unos 5 minutitos. Bien, pues lo único que tengo que hacer es vaciarla, y es un caso pequeñito porque es poco. Es como un cuartito de cada coliflor. Y miren qué bonito color toma al descalfarla. Ahora lo que voy a hacer, la voy a dejar 5 minutos, y voy a colar para que se vaya el agua y quedarme con la coliflor. Aquí lo que puedes hacer también es poner un poco de sal, para que ya no tengas que poner, a la hora de estar haciendo el ceviche, puedes ponerlo aquí. Y eso también va a ayudar a que se ablande, a que se desinfecte, que ya debiste haberla desinfectado antes de traerla a este casito, pero por si algo quedó ahí. Bien, pues ya pasaron los 5 minutos, yo la he colado. Para que se vaya todo el agua y me quede solamente con la coliflor. Como ven, está calientito, voy a dejar que se enfríe, para que no se me cocinen los demás ingredientes que quiero que estén bien frescos. Listo, pues ya se enfríó, ya está frío. Ahora sí, lo primero que yo voy a hacer es poner el limón, y le voy a poner también pimienta, y tengo un poquito de orégano. Esto es al gusto. Ya tú sabes si le pones en poco o mayor cantidad. Esto es al gusto. Solo le puse pimienta, orégano, y te decía que le puedes... Yo le voy a poner pimienta de cayenne para que esté picocito, pero tú le puedes poner chile. Si no quieres poner esta cosa, porque sí es bastante picante, ya le puedes poner al gusto. O le puedes poner salsa, simplemente salsa. Y sale muy rico. Ahora voy a agregar los otros ingredientes, y que son las verduras. Pepino, tomate, apio. El apio le da muy buen sabor y no puede faltar la cebolla, el chilito y el cilantro. Yo le he puesto un poco más ahí de pimienta. La pimienta de cayenne. Sal ya le puse yo sal al... Acuérdense que no debemos de consumir mucha sal. Yo le puse sal al momento de escalfar la coliflor. Y miren, pues, es muy poca coliflor. Más bien parece un pico de gallo. Pero si le pones más coliflor, pues, más rico va a salir. Pero así está muy bien, así también. Muy rico. Lástima que no se puedan transmitir los sabores y los olores, ¿verdad? Pues yo ya agité un poquito mi... Mi clamato porque tienes que agitarlo bien para que no te salga pura agüita. Y aquí también es al gusto. Ya si le pones poco, mucho, el limón. Todos los ingredientes es al gusto. Yo te estoy dando aproximadamente, excepto que yo tengo muy poco coliflor. Puedes ponerle más. Pero todo lo demás es así. Aproximadamente de aquí te salen dos platos muy buenos, de buen tamaño. Te salen de estas cantidades. Con media coliflor que hagas de cada color o una coliflor completa, te sale bastante, como para unas cuatro personas. Este es un cuartito. Es medio cuartito. Si partes una coliflor, depende del tamaño de una coliflor regular. Digamos que este es medio cuartito de cada color. Así que viene siendo un cuarto. Y con todas las demás verduras que le pusimos, sale muy bien dos platitos de ceviche. Pues así quedó este ceviche de coliflor. Ya tú te lo preparas al gusto. Su salsita, su aguacate, lo que le quieras poner. Espero y te sirva y lo hagas, lo pongas en práctica. Si no puedes consumir el camarón, el pescado, puedes tener esta opción de hacerlo de soya. Lo puedes hacer de nopales o de coliflor. Pues espero y que lo pongas en práctica. Y si lo haces, que lo disfrutes con quien más tú desees disfrutarlo. Y si no, pues solo. Solo, pero consúmelo y disfrútalo. Que tengas un bendecido día. Ya lo acompañas con galletas, con tostadas, con lo que tú quieras.